No vas a neologiar Al servicio del poder No vas a neologiar Al servicio del control Un gran ojo Te vigila Un largo brazo Te rodea Con datos informatizados Lo que compras, lo que comas Lo que vistes Atrapadas en la red Lo que piensas Son tu sexualidad Y ahora el código genético es Es el logo Es mi herida Selectores de información A la capa de la subversión Un gran ojo Te vigila Un largo brazo Te rodea Un gran ojo Te vigila Sin que tú lo puedas ver Un largo brazo Te rodea Sin que puedas escapar Industria militar Patrón Patrón Ingeniería genética Patrón Patrón Vigilancia policial Patrón 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 Connivencia judicial Al control Al control Vigilancia policial Convivencia judicial control Tu comportamiento será observado En busca de algo irregular Tus actos estarán programados Y también tu forma de pensar Aún estamos a tiempo de parar Todavía hay un rayo de esperanza Quien hace la ley o hace la trampa